¿Y jugar con un centro delantero más definido? No, no existe esa posibilidad de que retroceda Alexis, no. Héctor, y consultarte acerca de las bajas que tiene River, más allá de que tenga bajas importantes, no deja de ser River, ¿con qué equipo te vas a encontrar? Yo creo que nos vamos a encontrar con un equipo que trata muy bien la pelota, que es vertical, que es muy preciso, que si bien están hablando de que van a jugar con tres delanteros, yo creo que posicionalmente a lo mejor no van a estar los tres de punta, uno va a descender un poco más a jugar, nos vamos a encontrar con un equipo que sabe jugar muy bien con línea de tres y adaptar en el mismo partido, en el mismo momento, a línea de cuatro, porque tiene los jugadores con esa característica dentro del sistema que usan. Y bueno, sabemos que a lo mejor van a cuidar muy poco a los jugadores para su próximo partido internacional, que es el comienzo de los Libertadores, así que sin lugar a dudas vamos a encontrar a un muy buen equipo, y River ya lo viene demostrando no solo acá en la Superliga, sino a nivel internacional, que es un equipo poderoso, así que me imagino un lindo partido y confío mucho en lo nuestro. Víctor, más allá de la alegría por el triunfo, otra vez volvieron a llegarle y Aguerre fue la figura del partido. Y ahí nos cuenta el rival, ¿es un punto a mejorar, la defensa o en general? Sí, sin lugar a dudas que siempre esos puntos son a mejorar, pero nosotros creamos muchas situaciones de gol. El partido pasado tuvimos más situaciones que en partidos anteriores, eso también me deja tranquilo, cuando uno busca y arriesga, a veces pasan esas cosas. Y me alegra muchísimo el nivel que está teniendo Alan, porque da muchísima confianza al juego que nosotros queremos, pero sin lugar a dudas que fue un punto que lo hemos trabajado y nos hemos ocupado en estos últimos días. Víctor, por el momento de los dos, dos jugadores distintos, ¿quién pierde más? ¿Vos sin Maxi o crees que Gallardo sin Quintero? Nosotros perdemos mucho con Maxi, porque más allá de la calidad que tiene como jugador, contagia mucho dentro de la cancha, a los chicos, contagia en el vestuario, sin duda que nosotros perdemos. Después la verdad que no lo podría comparar con lo de ellos, porque no me doy cuenta cuánto lo potencia Quintero a River. Bueno, y preguntarte por la defensa, todo parece indicar Suárez con Prato y Borré, sería el cliente de ataque de River. Si Fontanini tendrá que jugar con Paredes, ¿o está la posibilidad de que siga Freitas? Freitas lo hizo muy bien, no era un partido fácil para él, pero si Fontanini está bien va a jugar con Paredes y a Freitas lo tendremos ahí como una opción. Pensando en el partido con River, bueno, ahora que se viene, este fin de semana, la idea va a ser más o menos similar a lo que fue con Boca, tratar de tener mala pelota Newbels y menos River, sabiendo de que conjunto millonario manejando la pelota puede ser mucho, muy peligroso. Sí, la idea nuestra es tratar de tener la pelota el mayor tiempo posible en nuestro juego y tratar de tenerla en campo rival. Después sabemos que el rival también trabaja, también tiene sus virtudes, y contra eso también trabajamos para contrarrestar todas esas posibilidades. Pero hemos trabajado en diferentes posicionamientos para tratar de tener la pelota nosotros. Sabemos que si la tenemos, River se va a sentir incómodo, así que bueno, trataremos de ser protagonistas. Sabemos que es un partido difícil, una cancha difícil, pero confiemos mucho en lo nuestro. Estamos muy claros en lo que queremos proponer. Los jugadores están cada vez más convencidos y estos partidos son importantísimos para potenciar un poco eso, el convencimiento a lo que uno va buscando. ¡Gracias!